¡Había una vez un señor que de tan fino que hilaba historias parecía de otra condición! Y en la madre era tala ilusión que dejaban a sus bonitas niñas en manos de aquel chacho. Las tardes estrecharon relación, pero sin embargo las niñas dejaron de ir con el tío Ramón. La sospecha, digo yo que apareció, pero como siempre sucede, el tema se silenció. Un día nadie sabe qué pasó, pero el chacho cogió todas sus cosas y desapareció. Y en su patio encontraron unos pasamontañas, mecheros, navajas y un frasco ardiendo. Cuenta la leyenda que el tío Ramón tenía secretos chanchulleros y por eso se marchó la historia. O la cuento yo, que un día mientras dormía, que un día mientras dormía, las niñas lo castraron. Y desde entonces las brujas salen cuando gritamos, aunque las quemen en la hoguera su voz vuela libre en el viento. Ay, el maldito tío Ramón, resulta que nadie sabe por qué, resulta que nadie sabe por qué, pero se suicidó. Gracias. 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 Gracias.